Y más televisión entrevistó al jefe de servicios de deportes de la provincia de Ciudad Real de la Junta, Luis García Morato, debido al acto que tuvo lugar este miércoles en Argamasía de Alba del Deporte de Orientación Escolar. Además, Luis García Morato nos contó cómo surgió el proyecto, en qué fases se consiste este proyecto y los objetivos de los próximos meses. Este jueves iniciamos uno de los proyectos. Tenemos tres proyectos. El tercero ya os diremos cuándo lo vamos a contar. El primero se inició, que fueron las Olimpiadas Escolares, el viernes pasado. Aprovechando la inauguración del IFEDIC, montamos deporte e hicimos un evento, creo que muy importante, con todos los centros de general. Y este evento, que se ha hecho en Argamasía de Alba, que es un pilotaje que no se va a quedar en esta población, pero sobre todo, este proyecto se gestó hace ya dos años y pico, porque se gestó en pandemia. ¿Por qué se gestó en pandemia? Pues porque el ADN del equipo de aquí de deportes no nos permitimos estar parados. Entonces, cuando no había arrancado el deporte escolar, nos pusimos a diseñar, nos pusimos a maquinar cosas y sobre todo, como decía mi padre, gente para malos pensamientos. Con lo cual, así fue como empezamos a pensar en estos proyectos. La pretensión principal que teníamos era que nuestros escolares y la población general conociera el deporte de la orientación y sobre todo, pues bueno, queríamos también que no solamente se quedara en que los escolares deportistas conocieron la orientación, sino que los ayuntamientos, el profesorado, las familias... Entonces, ahí fue como se inició. ¿Por qué es la orientación? Porque es un deporte que cuida mucho el medio natural, es un deporte familiar y sobre todo permite la conciliación familiar. Cuando vienen los deportistas a hacer orientación, vienen normalmente rodados de las familias. ¿Fases que tiene este proyecto? Bueno, pues fases te las podría decir, además las tengo claro aquí en pantalla para que te las puedo enumerar para que justifiquemos el por qué el desarrollo ha durado dos años. Una primera fase, pues ya una vez que nos juntamos con José Ramón, con el presidente de la fracción de Castilla-La Mancha, decidimos hacer una especie de criba, de criba no, ver qué poblaciones para este pilotaje podrían ser las prioritarias para el arranque. Entonces, cogimos toda la provincia, una segunda fase, ya una vez que eso hicimos para este pilotaje, elegir cuatro, cinco, seis o siete poblaciones, no mucho más, porque para cualquier pilotaje lo primero que hay que hacer es realizarlo, ponerlo en práctica y evaluarlo. Una vez que se evalúe, lo que pretendemos es que este proyecto sea para toda la provincia. Una tercera fase, bueno, pues juntarnos es importante con los ayuntamientos, con los ayuntamientos y los ayuntamientos, con los clubes y con el sector deportivo de esa localidad y sobre todo con el profesorado. Yo soy profesor y creo que son una parte muy implicada, son una parte que deben de estar implicadas porque el de este desarrollo empieza en el centro escolar. Desarrollo de la orientación y la iniciación. Una cuarta fase, después de eso, bueno, una tercera fase, nos pusimos a desarrollar ya la parte cartográfica, la parte cartográfica con las poblaciones que habían aceptado, hay que diseñar los mapas. Una siguiente fase es pedirle a cada una de las poblaciones los diferentes sitios emblemáticos, históricos, culturales que quieren que se vean reflejados en estos mapas. Para ello nos dan todo tipo de información. Adaptar esa información a los diferentes niveles de competición y no competición, porque la del otro día de Alba fue y las que sucesivamente habrá en otras localidades, que ahora digo cuáles son, esas no serán competitivas. Serán de conocimiento, de acercamiento de la orientación y de conocimiento del patrimonio cultural por parte de la gente. Una vez que terminamos de diseñarlas, cogimos toda esa información y diseñamos las placas donde iba la información, por una parte, la parte técnica y por otra, la parte cultural, para que todo el mundo con una aplicación móvil o simplemente con un mapa pudiera leer esos códigos QR y le dieran la información en qué posta están o en qué baliza están del circuito que tienen que realizar y segundo, toda la información de ese sitio emblemático. Si me voy a la Casa Medrano, como por ejemplo el otro día, pues me da toda la información detallada. ¿Qué tiene de bueno? Que estos mapas permanentes y este circuito permanente se van a quedar a disposición de los centros educativos y sobre todo de los ayuntamientos para que desde la parte suya de turismo lo puedan ofertar como una actividad más a la población. ¿Otra fase? Es que claro, hubo que gestionar permisos. No se pueden poner chapas ni placas en cualquier monumento histórico sin contar con patrimonio. Entonces tuvimos que hablar con patrimonio para ver dónde consideraban o dónde estimaban que esa placa con esa información se podría poner. Ahí también, lógicamente, lleva su proceso. Una octava fase o novena, podríamos decir que pensamos en hacer una mínima formación, formación de ayuntamientos, formación al profesorado, para que sepan cómo leer un mapa, cómo es la orientación y unas nociones muy básicas que posteriormente desarrollaremos en una formación mucho más profunda. Y por último, creemos que es muy importante que esa fase es la que tenemos ahora mismo en proyecto, que está también casi terminada, es hacer unidades didácticas de cada uno de estos circuitos. ¿Por qué unidades didácticas? Porque lo que hacemos es que facilitamos al profesorado que pueda hacer la inmersión dentro de sus programaciones, que es la mayor complicación, para que cuando inicie el curso, en la parte que corresponda a cuando tocan orientación, en educación física en concreto, la tengan ya hecha la inmersa. Pero no queríamos que fuera un proyecto que solamente valiera para educación física. Íbamos mucho más allá, queríamos que fuera transversal, y lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque implicamos no solamente educación física, estamos implicando a la profesora de geografía, de historia, de ciencias naturales, de matemáticas, de artística. O sea que eso creo que realmente os justifica y os fundamenta el por qué ha durado todo esto, porque queríamos que fuera un proyecto potente y un proyecto serio, y un proyecto donde lo pusimos en práctica el otro día. Creo que fue un éxito. Lógicamente tuvimos un feedback, nos vino muy bien porque, a la misma vez que lo hacíamos, recibimos un feedback o información por parte del profesorado que venía, por parte del ayuntamiento, por parte de los técnicos de la operación, y por parte de la parte importante, que son los alumnos y alumnas, en este caso de Ergamesía de Alba. Nos dieron una serie de indicaciones, y hemos hecho y haciendo ya correcciones para mejorar, como siempre. Estas tres localidades que te voy a decir, hay otras cinco más, están ya también igual de avanzados, falta llevarlas a la práctica, y es el caso que hemos tenido toda la facilidad del mundo con Tomelloso, que además Tomelloso tendrá dos rutas, una ruta urbana, porque lo que queremos es conocer el patrimonio, y vamos a hacer también una ruta de las bodegas de Tomelloso. Creemos que nuestros alumnos y alumnas, nuestro profesorado, y sobre todo la gente que visita Tomelloso, es una parte muy importante que debe conocer. Campo de Cristana, ahí nos cuento el patrimonio que podemos tener, la mayoría lo conocéis, y Almagro, por ejemplo, es otra de las poblaciones. Junto con esa tenemos cinco o seis poblaciones más que las estamos cerrando. Estas tres están ya disponibles para que en cualquier momento, en un mes aproximadamente, podamos llevar a cabo ahí la misma actividad que hemos hecho, y sobre todo, contar con toda la población escolar que es a quien va dirigido. Futuros, presente está el de la Olimpiada, que se va a hacer en tres poblaciones más, que da Tomelloso por hacer, Puerto Llano, que se hace ahora en abril, y Alcázar de San Juan, y otro proyecto de futuro, pues tiene que ver mucho con actividades en la naturaleza. Actividades en la naturaleza porque queremos acercar la naturaleza y llevar el aula, los aprendizajes del aula, llevarlos a la naturaleza. Qué suerte tengo que se gestiona desde este servicio una serie de albergues o campamentos que nos gustaría que no solamente se dedicaran al verano joven y a que estén abiertos de junio o de julio a septiembre. Queremos que estén abiertos desde enero a diciembre. Y para eso hay que darle actividad, hay que darle consistencia y hay que hacer proyectos. Entonces, ese es el tercer proyecto que al final, eres malo, me lo has sacado, me has tirado de la lengua, pero no voy a profundizar y ya os lo contaré.